Me encantó soñar contigo Y ahí sigue poniendo carita Ahora es ella la que está haciendo filtro Para que luego diga de mí Se lo pasa bomba la niña Qué graciosa Y que es donde se va bonita Y ahí se distrae él poniendo caritas Con los filtros del Facebook ¿Qué haces? Intentando quitar una cosa y no me... Parece que está cazando mosca Hola, soy la fresita y me gusta bailar el fresa dance Dame tu cosita, dame tu cosita Ay, 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 que lo bailo Ay, que lo feto Dame tu fresita, ay, te la meto por aquí Hola, soy el callado genico ¡Ay mira que guapo! ¡Yo no soy tonto! ¡No abre! 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 A ver, no hay sol y el poquito que entra, el niño se queja. ¡No lo entiendo! ¡Que hago! ¡Tengo miedo! ¡Que me molesta! ¡Lle molesta el sol! ¡Que tonto! ¿Que haces feo? ¿Para que te ries? ¡Que eres muy tonto! ¡¡Cállate feo! Creo que sabes quien soy, ¡Soy Dinopilo! ¡Tu mejor amigo! Y yo, yo soy Dinomauro. El que tiene cara de Mauro Viejo Mauro Ya está cruzando malamente ¡Fuera! Bueno chicos Como veis Estamos muy blanco ¿Qué pasa aquí? No sé, que vamos hacia una luz ¿Qué hacia una luz, Caroline? No, Halloween ya pasó, chavales Bueno, que por cierto A ver, sigue habiendo Bueno, da igual Esperemos que os haya gustado mucho Nuestros vídeos de Halloween Lo hemos hecho con mucho cariño Con mucho amor Como hacemos todo aquí En este bello canal de Nita Mucha poca vergüenza Como hacemos en este bello canal de Nita y Aris Y Aris Y estoy conduciendo No puedo estar atento a Chollo A Chollo Bueno, ya mismo conectaré con vosotros ¡Pero cállate! Dame el cable que me conecto Ya está conectado Que tengo poca pa... Ya está conectado El cable que va de su corazón al mío ¡Uy, qué bonito! ¡A la media hora reaccionado! Es que... Joder, me veo súper fea ¿Qué pasa? Tu móvil... Tú, te ves fea ¿Y yo cómo me veo? Yo es que no me veo ahora mismo Tú, guapo No Tu cámara no me... Tu cámara no me quieres Iba a decir móvil No, cuando salga Nita Que salga muy fea Iba a decir móvil Y el móvil está aquí Está de hili pichilili Hili pichilili Bueno, por cierto Dentro intro, ¿vale? ¡A la media hora reaccionado! No olvides suscribirte Activar la campanita Y darle un like Vuestro apoyo muy importante Para nuestro amiguito del canal ¡Muchas gracias! ¡Hola amiguitos del canal! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, guapos? ¡Hola amiguitos! Aquí estoy Pues nada Como iba diciendo Me veo muy blanca ¿Vale? Ya no tanto Bueno, hemos quitado el sol Sí, es cierto Bueno, pues... Y no vuelva a quedarte Que estás muy guapa Ya, interrumpí yo Pues sí Pero no pasa nada A ti te la perdono todo No ves que se le sale el culo ¿Qué dices? El coche Creí que había un tío sellado el culo No, no, no El coche Se le sale el culo El culo del coche Sí, que ha aparcado más para afuera Bueno, chicos En el día de hoy Vamos a... ¡Aaah! ¡Qué mono! Perdón, perrito Van a distrayéndose con un perro Es que son tan monos Todo por un put... Perdón, qué broma No, 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 no No Tú lo dirás A los pueden quedarles cariño Amor Mimito Amor Hay que respetar a los animalitos Que son muy monos Hombre, me dirás Yo tengo un perro, tú, una gata Gata ¿Dónde me voy? ¿Dónde me voy? ¿Dónde me voy? Más respeto que eso Que también En realidad tengo tres gatitos Dos abuchados Y una entera ¿Una entera? Enterada Si no la tendría a cuarto y mitad Y él tiene un perro Y yo tuve un perrito Me he dejado hablar como una niña pequeña ¿Pero qué coño hace este tío? No me... Ahora, esta tía ¡Muchasas! Fijaos, si era fea la tía Que la confundió con un tío ¡Muchasas! Bueno, calla ya No te metes en medio, no sé Chicos, en el día de hoy Estamos de camino En este videoblog Para recoger A nuestros amigos de siempre A Jesús y Tony ¿A los dos petardines de siempre? Sí Uy, como me digo hoy ¿Cómo lo ves? Ellos saben que es de cariño Sí Que vamos a ir Ya estamos a... Perdonadme, no sé qué día es hoy Hoy es domingo Estamos a domingo 4 de noviembre Ya sé que es domingo Quería saber qué número era ¡Cuatro! ¡Cuatro! Pues yo le doy un tres Un tres que diga He hecho así Bueno, estamos a domingo 4 de noviembre Y vamos a ver si ya en nuestra ciudad Han puesto los puestos de Navidad Puestos como lo han puesto Pues están puestos ¿Lo pilláis, no? Pues venga, me voy a acostarme un rato No tiene visita que no te va a pasar nada Estamos de camino a invitar a estos individuos A solo con chocolate Como estamos aquí en el centro Y estamos buscando Una cafetería Pero es que todos están haciendo cola Y... y... Pues yo, ¿so qué? Que nos han invadido los aliens Me cachen la más ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué miedo, qué miedo! ¡Menos más! ¡Uy, Dios mío! ¡Menos más! Que a cambio de una foto No ha dejado tranquilo Bueno, pues ya, por fin hemos conseguido un sitio donde tomar surritos Los surritos no los han traído todavía De la forma de esa deña No, los van a traer, ahora no los van a traer No, ya me dio una rabia No lo puedo ver Ahora os lo enseño ¡Hombre! ¡Une tú! ¿Qué haces? ¿Tú qué vienes aquí? 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 Yo venía a tomar café Con todo el mundo aquí ¡Ay, qué ve! ¿Qué es tu cumpleaños? ¿Es tu cumpleaños? ¿Cómo te viene todo el mundo aquí? ¡Ay, qué cumpleaños! Con el pastel es pequeño No pasa nada Pero juego todos los tamaños ¡Hola, Antonia! ¡Ay, perdón! ¡Antoni, Toñi, Toñi! ¿Qué me pega? ¿Qué me pega? Me va a pegar ¿Te ha pegado un bolsazo? ¡Ay, ay! ¡Ay, que me tengo que ir del país! Que Toñi dice que me va a pegar ¡Ay, ay, ay! Me voy, me voy Adiós, muy buena a todos Bueno, aquí veis una mesa Que no hay nada ¡No hay comida! No hay ni café, ni chocolate Ni churros Así que voy a tener que hacer un poquito de magia Así que vamos a ver tres Una, dos y tres ¡Hombre! ¡Aquí está todo! Los churritos, los cafelitos y mi chocolate ¡Venga ya, que tenemos hambre! ¡Venga! Bueno, nena Abre la boca ¡Mafia! Un churrito ¿Y tú? ¿Tú quieres un churrito? ¡Abre la boca! ¡Ahora! ¿Ya tienes churrito? ¡Has hecho magia! ¡Hombre! ¡Es un perrillo! ¿Pero te lo vas a comer o te lo vas a ir ahí? No, Toñi, espérate, espérate ¿Tú quieres un churrito? ¡Abre la boca! ¡Hala! Ya lo tienes ahí ¡Venga! ¡Pues nada! ¡Pues todo el mundo se va a comer aquí los churros! ¡Menos yo! ¿Qué? ¡Me lo has metido traición! ¡Vamos! ¡Qué palos más churos! Hostia, esto parece la forma de un café ¡Ay, quema! ¡Ay, quema! ¡Y que es lo que está pasando! ¡Sí! ¡El loco! ¡Más churro! ¡Joda! ¡Me está encantando la de él! ¡Hola! ¡Esto es Magalá! ¡Esto es Magalá! ¡Más churro! ¡Más churro! ¡Esto es Magalá! ¡Ey! ¡No ha tomado vientos frescos, hombre! ¡Que no puede durar y hacerse una foto! Pa' que sí??? Te vamos ver. ¿Está grabando o no se ha grabado? Es que sí! Vamos ver tío, por qué nos interrumpió el chamuense que está emocionando el gilipollas A mí que es la verdad que ella te haga fotos A mí me importa tres fotos Aquí llegan los paparuchis Oye, oye, que no has pillado eso No nada nena, que no estamos haciendo No has hecho una piruleta Nena, estoy diciendo que a mí que coño me importa este Y este va a cargar una teta A mi que coño me importa que este tío Con la chaqueta de su hermana A mi que coño me importa que este le huela La tetaz a puro A mi que coño me importa A mi me han dicho que este tiene en el pelo En el pelo Pues no sale Pero que no son tuyos No son del pelo, no te jodes Son tuyos, así que cállate Pazocca Es que no se puede hablar tío Tazca Tazca Tazco Adiós Guarro Era guarra Guarra ¿Sabes quién es más guarra? Tú No Esa que hay allí Esa que está en la ventana del fondo de... Esa 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 La tía guarra Hay que ver Gente de Málaga, por favor Dejad los comentarios Tami ¿Qué comemos y Tami? Y que no vea de Málaga a mi hermana Que esa que me ve Dejad en los comentarios Cuando creéis que pondrá los puestecillos de Navidad Porque hemos ido Y no están ¿Aló? Porque hemos ido Y no están ¿Aló? Porque hemos ido Y no están Aló ¿Por qué Contra no nos avisa Contra el puestecillo? Para carajo Que esto es típico Ya ves ¿Eso la culpa? ¿Tú sabes que la tienes? El loco de palabra No, el alcalde El alcalde tiene la culpa Sí que está loco Vamos a protestarle Está más loco que yo ¿Tú? ¿Más que tú? Sí, no, aquí va Toda la comida que hay Hay que ver, hay que ver Los vamos Los vamos Los vamos, moña Y lo pagamos nosotros Claro, claro Nos pagamos la Coca-Cola Nos pagamos En la paella Nos pagamos todo No, no, no ¿Eso no es así? Como Magallo al alcalde O va a ir Uuuuh El loco de Magallo al alcalde ¿Te va a presentar a las elecciones? Claro Vale, vale, bueno Pues nada Pues lo anotaremos No, no, 3.000 euros Al alcalde Joder ¿Tanto? Digo Harás cosas buenas por Málaga, ¿no? Hombre ¿Qué va a hacer? ¿Va a dejar a todos los locos sueltos? No, sueltos ¿Con sus pagas? ¿Le va a subir las pagas? Es muy el doble No, vea Y que Y que Y que van a ir pegando salto por las calles Y pegando sirio Oh ¿Y le va a dar trabajo a los desempleados? Por supuesto Le va a dar casa A los que no tienen A los que no tienen derecho Le voy a regalar un salde a cabo No, vea Yo le regalaría mantas También Mantas Cojines Comida también Muy importante Eso ya está en En el lote, ¿no? Ah, perfecto Lo que pasa es que ahora mismo no puedo hablar Porque soy rosco Ah, bueno, bueno Y no voy a soltar todos los secretillos ahora Ah, bueno, 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 bueno Entonces nada Cuando llegan las elecciones Entonces Vale, vale, vale ¡Te hago! ¡Seis semen te hago! ¡Seis, sí, sí, sí! Podría saber a qué intervío que voy a dar ¡A mamarlo por el cabrón! Oye, yo no quiero eso... ¡La mierda! ¡A mamarlo por el cabrón! Oye, yo no quiero eso... ¡La mierda! ¿Qué dices, Nita? ¿Qué dices? ¿Qué dices, Nita? ¿Qué dices, Nita? ¿Qué dices, Nita? ¿Qué dices, Nita? ¡Pesao! Nita, uno, uno... Unas palabras para Nita y Ari Una palabra, una palabra, una palabra Ari es muy pesado ¡Dale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!